... la ciudad de San Salvador entregando las tablets del programa Más Simple. El programa Más Simple es un programa destinado a cerrar la brecha digital con los adultos mayores. Desde el inicio de la gestión del ENACOM y en conjunto con varios municipios de nuestro país, hemos desarrollado una plataforma que se llama Más Simple, que tiene condensado allí en una interfase muy sencilla todos los servicios que un adulto mayor puede requerir del ANSES, del PAMI, las tramitaciones a distancia, su documentación, información sobre distintos temas de su interés. Esta plataforma se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y a partir de convenios en todo el país con distintas municipalidades, llevamos entregadas ya más de 100.000 unidades a aquellos adultos mayores que tengan los saberes mínimos jubilatorios. Esto se realiza a través de una inscripción en nuestra página de ENACOM y por un sorteo en aquellos lugares donde hay más jubilados con haberes mínimos que tablets disponibles, se realiza por un sorteo a partir de un acto en el municipio. Hoy estamos aquí entonces con el intendente y también con el gobernador Gerardo Morales repartiendo las tablets del programa Más Simple en Jujuy. ¿Cuántas se van a entregar hoy? Para la provincia tenemos 5.000 tablets, es un programa que ya se viene desarrollando en distintas entregas porque la decisión del intendente de Don Chuli, como le dicen aquí a nuestro amigo, el intendente de San Salvador, lo ha hecho a través de distintos puntos descentralizados para que justamente la gente tenga el punto de entrega y la capacitación cerca de su casa. Bien, y naturalmente la pregunta es, esa gente que no está llegando, ¿va a poder llegar a su tablet en los próximos meses? El programa va a continuar, pero este programa además forma parte de un plan integral, un plan federal de conectividad que tiene muchas otras prestaciones. Por ejemplo, tenemos puntos digitales en toda la provincia y también conectividad de escuelas, de hospitales y obras de infraestructura que en conjunto, desde el gobierno nacional y también desde el gobierno provincial hemos desplegado a lo largo de toda la provincia. Ustedes pueden advertir ya mejoras en la conectividad en las ciudades, pero también allí donde están los emprendimientos productivos, tanto en el parque solar como en las explotaciones de litio, se ha hecho un esfuerzo muy grande para llevar fibra óptica y poder conectar a todos los ciudadanos, no importa el lugar donde vivan. El presidente Macri el año pasado presentó este plan de conectividad y desde aquel momento, junto con la Secretaría de Modernización, con Andrés Ibarra, hemos desplegado 33.000 kilómetros de fibra óptica que ya están iluminados en el país y además hemos mejorado muchísimo con las prestadoras telefónicas la velocidad de internet móvil, ya estamos alrededor de 13 megas y la idea es llegar a fin de año con 20 megas para todo el país y la población servida por 4G ya llega al 70%. Esperamos para diciembre completar este año con un 93% de la población conectada a 4G. Esto es muchísimo en relación a lo que encontramos cuando se creó el ENACOM. La tasa de corte, que es un indicador en materia de telecomunicaciones muy concreto, hoy lleva solamente al 3% de todo el parque de telefonía celular. Y además vamos haciendo en el camino del plan de conectividad muchas otras acciones, por ejemplo para mejorar la seguridad, generando un call center para que todos aquellos que sufren el robo de un celular lo denuncien en la página de internet del ENACOM y de esa manera no pueda ese aparato volver a prenderse en ningún lugar del territorio argentino por ninguna de las prestadoras, es muy importante que todo aquel que sufre el robo de celular pueda llamar al asterisco 910 y eso inmediatamente nutre una base de datos de celulares clonados o robados que no pueden ser activados en todo el país. Entonces de esta manera vamos mejorando muchísimo el ecosistema celular, el ecosistema móvil, logrando mejor conectividad y haciendo del derecho de acceso a internet un derecho humano como para nosotros desde el gobierno nacional tiene. Y sobre todo con la salud, ¿no? Porque a veces van médicos de acá, se ponen en contacto con los del ministerio acá en San Salvador y realmente es una obra maravillosa. Así es, con ARSAT que también forma parte del equipo de modernización, se han conectado por ejemplo hospitales con antenas satelitales a través de un esfuerzo conjunto entre ARSAT, ENACOM y la SAPEM de Jujuy porque también es muy importante el impulso que el gobernador Gerardo Morales le está dando al tema de conectividad y entre todos juntos, cada uno con la parte que le corresponde, lo que hacemos es mejorar el acceso a internet, pero a través de allí mejorar la prestación de todos los servicios del Estado. A través de internet uno puede educarse, puede recibir salud, puede acceder a la justicia, puede informarse y hoy realmente internet compone para nosotros uno de los derechos humanos de las nuevas generaciones y tenemos que trabajar mucho para que la Argentina tenga ese salto cualitativo en materia de telecomunicaciones como lo viene sosteniendo en estos cuatro años. Hoy, ¿a partir de qué hora es el acto de entrega y dónde? Fue esta mañana en el Parque San Martín, se sigue a través del cronograma que está disponible en la página de la municipalidad y también en nuestra página de ENACOM que es www.enacom.gov.ar pueden encontrar el cronograma de entrega y la manera de inscribirse si es que aún no lo ha hecho. ¿Van a estar en el parque? Vamos a estar ahí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por visitar nuestros estudios, señora Presidente de ENACOM, un gusto y será como siempre hasta dentro de pocas semanas porque usted recorre siempre esta parte del país, ¿no? Así es, con mucho gusto. Somos un desafortunado, los jujeños, tenemos ahí dos jujeños. Tienen dos jujeños en el Ministerio de ENACOM, en el Directorio de ENACOM, por eso los queremos tanto y estamos tan cerca siempre. Muchas gracias. Y nosotros seguimos de la siguiente manera.